Sí, el tema ahora también, y que bueno, eso también lo vamos a hondar más en ese tema cuando hablemos acerca de la convocatoria de Gary Stempel para ese partido del 11 de septiembre ante Venezuela, es que explota Bárcenas, está en tan buen momento, pero ahora lo llaman para venir a la selección. Y ya de una vez están los fanáticos del Real Oviedo en redes sociales preguntando o diciendo, pero quédate hasta el siguiente partido, después vete, por qué se lo van a llevar en este momento tan crucial que lo necesitamos, porque obviamente fecha tras fecha para ellos sumar puntos es sumamente importante en esa búsqueda por poder subir. Que me quita, tienen toda la razón, este es un amistoso que realmente no importa, para qué llamarlo, había un error ahí. Yo creo que también el técnico de la selección, porque al final más gana él quedándose allá que viniendo a hacer esa travesía de España a Panamá para jugar contra un partido que no tiene mayor importancia. Entonces, porque, ojo, los técnicos necesitan a sus jugadores para su proyecto, los primeros puntos son vitales, vitales, vitales. La seguridad del jugador, porque no es que él llega de otro equipo al Real Oviedo y que tiene dos años en España, no, él está conociendo la liga española en segunda división, entonces él tiene que consolidarse, él tiene, y bien deben de estar preocupados los aficionados, de que venga para un partido que no tiene mayor, yo creo que ahí se puede negociar, se debe, se debe negociar. Hay momentos donde el jugador puede decir que no, donde quizá los representantes en su momento o los otros... Puede un atendimiento y negociar, de repente otra fecha que no sea FIFA puede... Bárcena no le está diciendo que no a Panamá, simplemente Panamá le debe decir sí, sigue avanzando allá. Es que no deberían de ponerlo a él en esa posición que él tenga que decirle que no. Claro, es que mira, a veces la gente en Panamá se equivoca, y lo digo así recto, no que no viene para el partido contra Bárcena, ya no se nos ha agrandado, no se ha agrandado, simplemente él tiene que seguir creciendo. Es más vistoso que veamos un domingo, el 12 de septiembre, por decirlo así, a Bárcena con el Real Oviedo, que el 11 de septiembre contra Venezuela. No tiene nada que demostrarme el 11. Y un partido que van a venir jugadores jóvenes, yo nunca voy a olvidar lo que mencionaba Roberto Brown, en una entrevista cuando él jugaba en Tacuarembó, estaba en Uruguay, y él me decía, jugar con la selección me costó mi puesto cuando yo jugaba en Austria. Él decía, a mí me encantaba, me venían las eliminatorias, marcábamos goles importantes, pudimos jugar un hexagonal, todo bien, pero cuando llegaba a Austria, el técnico me mandaba para la banca. Y ya tenía que pelear nuevamente todo lo que había ganado. Le decía, ok, gano con mi selección, que amo, pero a nivel de clubes, que es lo que me pagan en Europa, siempre me costaba. Y él decía, a veces, me arrepiento de algunos partidos que había ido. Hay recomendaciones. Mira, lo último que ocurrió fue José Lico Pobolo Rodríguez, que seguro también vamos a hablar más adelante. En ese partido con Jen, en la sub-20, lo llaman. Namáix no tenía ni dos horas de haber llegado a Panamá cuando lo metieron en el Romel Fernández. Y seleccionó. Y seleccionó, ni siquiera jugó el premundial. Entonces, esto te indica que, obviamente, hay veces que hay que tener conciencia. Si el partido es de suma importancia, ¿sabes qué? No vamos a clasificar la vida para ir al Mundial. Bueno, tráiganlo. Si no, no. Y otra cosa, si se ponen a ver en la cancha natural, y más allá de que sea panameño, el coronel se sigue demostrando una condición física casi hasta por encima de lo demás. La velocidad en el segundo gol para Joel Bárcena es espectacular. Una cancha natural. Quizás nunca lo viste. Tú dirás, me sorprende cómo corre tan rápido, si no lo vi aquí en el LPF corriendo de esa manera. Porque no tenía la libertad. Ahora, sin embargo, en estas canchas natural, pareciera que volara. Y no es la primera vez que se hizo México también. Eso es confianza. Claro. Tiene la condición. La confianza viene de crecer, viene de menos a más. Panamá, México, Mundial, España. Entonces, mentalmente el hombre estaba fuerte de aquí. Ya no le tema nada. El apoyo familiar. Se perdió. Y otra cosa, también yo creo que, no sé, tú me podrías decir, pareciera que en esta recomendación, o esta sugerencia, o el salto de Joel a España, no sé si Julio tuvo algo que ver ahí en esa posibilidad. Seguro que sí. Se lo consultaron. Seguro que sí, porque su llamada le hicieron a Julio. Y voy al punto. Sí, a él lo llamaron para consultarle y preguntarle por el jugador. Total. ¿Por qué? Porque ahora la va a romper y me imagino que le dirán los dirigentes del Málaga, ¿por qué no lo recomendaste para? Sí, porque se va a ver el año después. Total, total. Se va para el Málaga el primer año y ahí desciende el Oviedo, ¿no? Total. Una especie de maldición. Después que se fue de él y bajamos Oviedo. Sí, sí. Entonces, una boltería, una botella, ¿no? Ahora, como en Colombia. Sí, sí, sí. Estaban diciendo, Julio, no, lo que pasa es que, bueno, a mí me preguntaban, yo lo recomendé al Oviedo y dije, compa, si usted está cobrando a alguien en Válaga. No, pero como yo lo trago para acá.